La guerra del conocimiento Gracias amigos por estar en este encuentro con la investigación Estamos en una era completamente del conocimiento Podríamos decir que estamos en la guerra del conocimiento Porque hoy en día las potencias se arranchan los talentos Se llevan a los mejores científicos, intelectuales del mundo entero Para que les sirva a sus fines de competencia mundial Por eso la educación, que es el que crea los talentos Se ha convertido en una cosa estratégica, un asunto estratégico Y es por eso que en esta oportunidad hemos invitado al doctor Carlos Malpica Quien ha sido ministro de educación y muy estudioso del tema Permanentemente está realizando investigaciones con grupos Que él acude, que él dirige, que él lidera Bienvenido al programa doctor Malpica Un encuentro más Así es, ahora estamos en la radio Bueno, como decía Hoy en día cuando observamos lo que hay alrededor nuestro Todo es tecnológico, todo es automatizado Ya uno va, en los países desarrollados van todavía más grave O mejor, no sé Uno va al grifo Al tomar gasolina Y no encuentra a nadie Tiene que poner allí su tarjeta de crédito Alguna cosita Todo está automatizado Sube uno a un tren Y una voz increíble que te dice Está acá, llegaste acá No hay piloto, no hay nada Vas a un hotel y no hay ninguna sola persona en el hotel En absoluto Todas las llaves son digitales Es decir Pero también tiene unas cosas curiosas Ahora tenemos grabadoras, micro grabadores Video grabadoras que ingresan por la parte interna del cuerpo Y graban todo lo que está pasando Incluso hacen operaciones Rompen cálculos biliares Cálculos renales con láser Una cosa impresionante La pregunta así Brutal, entre comillas Es Nuestros alumnos De primaria, secundaria En el sistema educativo peruano ¿Están preparándose para hacer Para enfrentarse a esta realidad? ¿Para integrarse a esta realidad? ¿O cómo es la situación, doctor? Debe ser muy difícil para las nuevas generaciones Recuerda que ya lo fue difícil para nosotros Cuando éramos jóvenes Y hoy en día Pues es terrible Las agresiones ¿No? Están confrontados a una lucha de poder ¿No? El autoritarismo por todas partes La ignorancia ¿No? Y lo que tú dices El avance científico Tecnológico Se produce Pero se produce Y se incuba En determinados sectores ¿No? Y no siempre el gobierno Tiene una aproximación O no comprende bien La importancia De esta línea de desarrollo Del pensamiento Y de la capacidad humana Por eso no tenemos Ministerio de Ciencia y Tecnología No tenemos Ni siquiera un viceministerio ¿No? Y tenemos Un ministerio de Cultura Pero la cultura científica Es fundamental Como una necesidad para nosotros Claro, claro Estás hablando de un tema Crucial ¿No? ¿La ciencia es parte de la cultura? Es fundamental Pero cuando En las actuales circunstancias Claro Y cuando uno va Al ministerio de Cultura Lo que encuentra Importante por supuesto Pero Los restos arqueológicos La música andina Que son muy buenos Pero le falta Esto que está haciendo Marciar al mundo Bueno Es que Políticamente se ha entendido Cultura pues con un criterio Digamos un tanto Burocrático Y administrativo ¿No? No es así Yo creo que la cultura Viene a ser todo lo que es Creación humana Hay lo artificial Y lo cultura Y la cultura Exactamente Eso es lo que aprendí De Cajón Pero La cultura Está marcada La marcha de la sociedad Y la economía Está marcada Porque la ciencia ¿No? Se ha incorporado A los procesos productivos A los circuitos financieros A los medios de comunicación Social Para invadirnos Para invadirnos Y pedirnos Y exigirnos Que consumamos Ciertas cosas Que no son importantes Porque lo que guía Es el lucro No le guía El interés El interés general El interés Común De todos Entonces yo creo Que hay que recuperar eso La educación Digamos así Yo le entiendo Como un flujo Y la cultura Es el stock O sea Todo lo que hagamos O dejamos de hacer En educación Se va a configurar En la cultura No somos No somos Autocráticos Somos dictadores ¿No? ¿Dónde vives tú El autoritarismo? En la casa En la escuela En la empresa En la calle En los medios De comunicación social Y queremos tener Una cultura democrática Pero por otro lado Hay Ese dominio Que tienen Las grandes potencias Que dominan Al pueblo Con valores culturales Que se Transmiten Por ejemplo A través de las películas Nosotros vamos Al cine Permanentemente Escuchamos Televisión foránea Con el cable Y poco a poco Nos van incluyendo Valores Morales Pero también Estéticos ¿No? Y acá En esta radio Cultural Que dicho Se de paso Se emite también En simultáneo En 105.1 FM En Radio Chincha Un poco siendo Resistencia A ese tremendo Gigante Que es La tecnología Del hemisferio norte Que nos trae valores ¿Cómo podríamos Contrabalancear Esta dominación Cultural? Hay que encontrar Vías Que nos permitan Resolver Esta Situación Desigual ¿No? La acumulación De capital La acumulación De maquinarias Equipos Y de estudiantes De posgrado Y de resultados De investigación Esa es la que ha marcado De los hospitales De los hospitales Las escuelas Los juzgados Agua Desagüe Entonces En esa división Es terrible Para el futuro De las sociedades En general Y la peruana Se han infiltrado Algunas cosas Como por ejemplo Los cultivos Biológicos Que estamos exportando Directamente Desde el más humilde Campesino Hasta allá Y como se confrontan A las mafias locales Que son los intermediarios ¿No? Y a los grandes desafíos De allá Porque cuando ellos Ven eso Vienen los japoneses Inmediatamente A ver si se llevan Los gérmenes Para allá Y quieren producir Todo donde sea ¿No? Y se admiran De una fruta Que tiene un enorme Rendimiento En el Perú Y van a encontrar La solución A pesar de Dicen que En China Se está convertiendo Un gran productor De quinoa Ahora vamos a importar Quinoa Y en España Le dicen quinoa Quinoa también Ahora bien El tema también En estos tiempos Tiene mucho que ver Con la Famosa ya Creo yo Permanente Corrupción Y la Eso también Tiene que ver Con los valores Culturales Nos parece Casi natural Que Haya esa Presión Del poder De los Congresistas De los Que tienen Altos cargos Siempre Uno Busca Cuando yo Ingresé a la Uni Por ejemplo En el año 67 Me acuerdo Regresé A Chimbote Con ese Ingreso Y me preguntaron ¿Quién te Recomendó? ¿Qué Congresista? ¿Qué Habrás hablado Con Belaunde? O sea Que eso Ha existido Siempre ¿No? Pero hoy Con la Tecnología Justamente La que permite Hacer estos Estas grabadoras Pequeñitas Video Ya eso Se pone El descubierto Pero La Educación Aparentemente No solamente No ha servido Sino que Aparentemente Lo ha Intensificado Los instrumentos Han mejorado Hubo un filósofo Que dijo Lo que pasa Es que los instrumentos Han evolucionado Más rápido Que el ser humano Su entendimiento Su capacidad De manejo De previsión Y ponerlo Al servicio General Entonces Sí Es una cultura De medios De instrumentos Instrumental Pero Lo que pasa Es que estamos En una etapa Científico Tecnológica Que es totalmente Novedosa Está cruzando Cuando el sistema educativo O la formación educativa Y el desarrollo cultural Vienen a un ritmo Lento Y no logran Alcanzar El nivel En que está Funcionando La sociedad Y la economía Vienen revoluciones Científicas Y tecnológicas Que ni siquiera Ustedes Los propios científicos A veces Tienen que Volverse a alfabetizar En algunas dimensiones Tantas arisas Que tiene Tantas ramas Entonces Ya necesitamos Un aprendizaje Orientado Fundamentalmente Ya no solamente Al conocimiento Y a la transmisión De conocimiento Necesitamos Que estas nuevas generaciones Entiendan Que los conocimientos Son herramientas Están ahí Y hoy en día Graciela Yo estaba en la red Internacional Cuando nosotros Éramos alumnos Bueno yo soy Mucho más viejo que tú Pero cuando yo Estaba en la escuela El único que sabía Era el maestro Y si yo quería leer algo Me averiguaba Quien de mis compañeros Tenía un papá Que por alguna razón Tenía biblioteca Y máquina de escribir ¿No? Hoy en día Hablando de esa educación Hasta ahora Me acuerdo En la escuela primaria Tenía pues dos maestros Mi abuelo Que me enseñaba Totalmente diferente Pero El que me ponía La nota Era pues Maestro de la escuela Y mis compañeritos Se Orgullosamente Decían Me lo he aprendido De memoria Y si El profesor Te preguntaba Tú tenías que decir Las cosas de memoria Que si le equivocabas En una palabra Dos Iba disminuyendo Tu nota O sea que Esa educación Memorística O memorista Creo que todavía No se ha borrado De la educación ¿No? Bueno Hace 50 años Hace 50 años Se daba todavía Incluso en el nivel Universitario Yo recuerdo Haber ido A un curso Internacional Donde Me atreví A hacerle preguntas Al profesor Y colegas De otros países Y me dicen Tito ¿Por qué no puedo preguntar? Oye Nosotros estamos Venimos acá Para escuchar Al profesor Nos vamos a escucharte A ti ¿Entiendes? Eso lo he vivido Con experiencia Hace 50 años ¿No? Hoy en día Tenía un profesor Por ejemplo De física Que decía Vamos a estudiar La próxima sesión La botella De Leiden Me acuerdo ¿Ustedes saben Lo que es la botella De Leiden? Nadie sabe No sabe Entonces Ven acá Modesto Ven Ven Tú En la próxima semana Lo vas a explicar A tu compañero Qué cosa Es la botella De Leiden Se acabó ¿Me entiendes? Tenía un profesor De educación física Que nos dijo Hace muchísimos años Estoy hablando De secundaria ¿Ya? Y nos organizaba A los alumnos Por grupos Trinomios 3, 4 En un grupo Y nos dijo Todos los ejercicios Las marcas Las anotaciones El ejercicio Las notas Todo va a ser No a la persona Sino al grupo Y entonces Formaba el grupo Porque claro En esa época El chico que era atlético Tiraba pecho Y se decía El campeonazo Lo pusieron junto Con un gordito Que no podía ni saltar 10 centímetros Con un flaco Desnutrido Y entonces El campeón Se preocupaba Decía Este gordito Tienes que hacer ejercicio Me estás tumbando Las notas Eso 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 Que lo viví yo En el Alfonso Duarte Cuando era estudiante Secundaria Con un viejito Lo tienes tú En las escuelas En las grandes escuelas En Francia El sistema del trinomio Recuerda Y yo lo vi Aquí en el Perú O sea Necesitamos ideas Fundamentales No es solamente La guerra del conocimiento Y el acceso al conocimiento Que ahora está revolucionado Es también El desarrollo De habilidades Y lo que pasa Es que la habilidad Como tú comentabas Hace un momento Conmigo En los tiempos antiguos Las habilidades Estaban vinculadas A la supervivencia Esencialmente Te estaba contando Pues que Mi abuelo Que no era El maestro oficial Me decía Lo que hay que aprender Es primero Tú aquí Estamos en el campo Lo que hay que aprender Es saber Si va a llover o no En la tarde Para recoger Los tronos Y no Esta lluvia nos mata Corta la quebrada Del agua ¿Cómo harías tú Para un poco predecir? Mira la nube Mira el viento O sea Te enseñaba a pensar No a memorizar Es el método analítico Que es el fundamental De la ciencia Y de la observación Y los chicos No son analíticos Acá Son descriptivos Son enumerativos Dicen que el pensamiento Humano evolucionó También porque En la agricultura Tú vas sembrando Vas cebrando Y vas cosechando Y entonces Cuando pasas De ese enfoque Tú pasas a gente Que no puede leer Una matriz Por ejemplo Un cuadro De dos entradas No lo puedes leer Y hoy los científicos Están caminando Con cuadros De diez Cinque Enormes Entonces Eso es el desarrollo De habilidades nuevas ¿No? Habilidades nuevas Y eso tiene que ver Y eso tiene que ver Mucho con cómo está Estructurada la sociedad La producción La propiedad ¿No? Las relaciones sociales Entonces Si tú no tienes Si tú no tienes Una idea Clara De qué sociedad eres Y a dónde vas ¿Cómo vas a formar ¿Cómo vas a formar A las futuras generaciones Con las competencias ¿No? Analíticas De investigación La escuela Mata ese espíritu Tú lo sabes Porque tú has sido así Desde muy pequeño Has tenido esa actitud Fregado Pero yo recuerdo Yo soy profesor de biología Con formación científica También Y claro El niño está en una edad ¿No? En que no entiende nada ¿Cierto? Pero está dotado De una actitud De que tú Después pasa por un momento Del discurso En el cual te explica Cualquier cosa Oye ¿Por qué está lloviendo? Y él no Te explica Cómo está Viene la imaginativa Entonces Y llega una etapa Que combina ¿No? Entre lo imaginativo ¿No? Y esa búsqueda De entender Este mundo Tan complicado Justo cuando se está Dando el matrimonio Entre estas dos Surge la escuela Y la escuela Le mata eso ¿Cierto? No señor Acá Repite y se acabó Me cuentan Que me parece Que fue Pascal O uno de esos grandes ¿No? Que de muy chiquito Hacía preguntas Y el profesor Pues se molestó Y luego Lo condenó Hasta lo expulsó Oficialmente Pero luego Dice Este pata Tiene algo De particular Y lo envió En una escuela Especial Pero no Con él Porque molesta Ahora bien Ya estamos En el 2018 El problema Concretísimo Porque la gente Debe estar Diciendo Estos compadres Están hablando De cosas Grandes Esotéricas Pero para mi papá Tengo a un par De niños ¿Qué tengo que hacer Para que en el futuro No tenga que mantenerlos Hasta los 30 años O que no sean corruptos O que no sean corruptos ¿Cómo hago? Con tus nietos Si te darían la educación Tus nietos ¿Qué harías con ellos? Bueno Hay la educación Formal escolar Hay la educación Formal que se da En estructuras Que no son las escuelas Hay empresas Que son educadoras Evidentemente Hay familias Hay familias Que son educadoras Hay clubes Asociaciones Que son educadoras Entonces La escuela Entra en ese nivel Y hay también Lo que es un poco El aprendizaje personal Si tú tienes Un plan de vida Y tienes una determinada actitud Vas aprendiendo Otros se quedan En lo poco que necesitan Para supervivir O sea Tú tendrías que decir A tus nietos Más o menos Todas esas posibilidades Para que las conozcan Pero se supone Que yo entiendo La sociedad actual Y sé a qué sociedad vamos Y resulta que El Perú no tiene Un proyecto nacional No, no, ya sé Pero está bien, Pedro La pregunta es ¿Tú, abuelo Carlos Malpica Tienes nietos Ya sé que Esta cosa está A la deriva ¿Qué hago con mis nietos? Así En forma egoísta Familiar, digamos Bueno Lo que pasa es que Ya en la estructura escolar Existen condicionamientos Muy severos O sea Ya hay constricciones Muy fuertes Entonces No se puede competir Digamos así Lo que hay que hacer Es causa Porque el derecho fundamental De la educación Lo ejercen los padres de familia Eso ha sido Desde que el hombre existe Como homo sapiens Y está en la declaración Universal de derechos humanos Y está en la constitución Peruana El derecho fundamental De la educación Es el padre de familia Es la familia El papá tiene que El papá Es el responsable Y que se recorra Que se recorra Que un día Le preguntaron ¿Qué aprendió usted En la escuela? Y ella dijo Muy orgullosa Soberio un poquito ¿No doctora? Dijo En la escuela aprendí Al ingresar Que ya sabía hablar Y escribir muy bien Bueno Me parece que ella también Fue de esos grupos Que no iban a la escuela Estudiaban en su casa Y lograban la acreditación De esos conocimientos Hay muchísimos casos de eso Hoy en día No podemos Puedes hacer eso Con tu hijo Con tu nieto Pero no puedes hacer Con toda la población O sea Tenemos que mirar La dimensión social De la educación O sea Tú estás por una cosa general Una acción Comunitaria Concertada Concertada Me suena a partir Concertada El sector de educación No es una Ojeras como el caballo Para que no se vaya Por otro andar y ver No, no La educación es Es abierta Es más transversal De todos los sectores ¿No? Y fíjate que en la ley orgánica Del poder ejecutivo Porque acá Las políticas nacionales De gobierno Las fija el gobierno Pues el ejecutivo Su ley orgánica Que tiene más categoría Que la ley ordinaria Dice así Las políticas sectoriales Nacionales Se aprueban Por decreto supremo Con el voto Del consejo de ministros Quiere decir que Toda política Y con mayor razón Las sociales Como educación Salud, etcétera Se tienen que aprobar A nivel del consejo de ministros Hoy en día Acá hay una guerra Por los textos escolares Y el currículo Y tú Bueno La política curricular Se supone que es una De las políticas Más importantes Del sector de educación ¿Quién la ha aprobado? Por ahí Hay una resolución ministerial Una directiva De un viceministro Y con eso Se está manejando Y el consejo de ministros Bien gracias Y se enteran Está mirando ahí Quizás participa En la crítica O le da un codazo Al presidente Para que remueva El ministro de educación Y cosas así Bueno Tiene que embarcarse La tarea educativa Y claro El papel del maestro No se puede descuidar Es el profesional No se puede imaginar Sin profesionales Pero ahí tenemos Grandes problemas Y se refleja En una cosa muy sencilla Los mejores egresados De la secundaria No escogen La formación Son los que menos ganan Es el profesional Peor pagado De la administración pública Claro Estás diciendo Un tema muy importante Porque Me he enterado Que en Corea del Sur El maestro Es un personaje Súper bien considerado Y ese Dicen Si son solteros Son los solteros Coediciados Porque Tienen una carrera Y un estatus especial Cosa que no es acá Bueno Si tuvimos Cuando yo era joven Existía lo que se llamaba El marido de maestra Porque el sueldo general Era igual Y entonces había zonas Muy pobres En Perú Y entonces Las maestras eran Muy partidos El marido de maestra No tenía para qué trabajar No, bueno Eso también me di cuenta Cuando era estudiante En la escuelita De mi pueblo Yo veía que Los campesinos Los agricultores Pues dependían mucho De los precios De la lluvia O sea Venía un día Un año sin lluvia Los pobres lloraban Y el maestro Siempre con su sueldo Bien normal Nomás Eso le daba seguridad A los que tenía Pero ahora Después se malogró mucho Y los profesores ganaban Tan poco Que incluso Allá Sufre un Ahora bien Profesor Doctor Doctor Carlo Malpica Profesor 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 Her Profesor Doctor A propósito En Alemania Alemania Que estoy ahí Un año Un poco más Veía a una señora Que le decían Profesor Y la he pedido Schmidt ¿Usted es profesora? No Mi esposo Resulta que Si el marido Es un Her Profesor Doctor Le pasan ese grado A la señora La llaman Profesora Es como un grado Un Como le llaman Un poco de nobleza Un título Nobiliario Porque allá Ser profesor Es una cosa Muy muy importante Para la sociedad En Alemania El que es profesor De universidad Le dan crédito Le dan todo Acá Si tú presentas Tu carnet de profesor Y en Francia La gran escuela También No la universidad Sino la gran escuela Son cosas así Pero como te decía Si el Perú No mira al futuro Tenemos un sistema De planificación Que no funciona Tenemos una administración Que nos llama la atención Esta lucha Contra la corrupción Pero si tú miras bien Todas las funciones públicas Están ejercidas Por contratados No son gente de carrera Así es Y tenemos Y tenemos servir Tenemos servir Hace ocho años Acá Y no produce nada No hay carrera Administrativa O sea Cualquiera Lo que pedimos Hace tiempo La carrera Del investigador Y la carrera Del investigador Tampoco hay Hay carrera Ah la vez pasada Te cuento un Casi chiste Me llaman Por teléfono Estaba en la ducha Modesto Al fin Te han hecho caso Se ha decretado La carrera Del IPEM El IPEM Es instituto Probable Que raro Puede ser Es una cosa Impresionante Tomo el teléfono Para edificar No No es del IPEM Es del IPEM Y efectivamente Han creado La carrera Penitenciaria Bueno Finalmente Profesor Doctor Yo pienso Personalmente Que Hay también Una variedad No toda negativa Si uno sabe Dirigir a los niños Se los dirige Hay en la internet Hay grandes programas Conferencias Hay experimentos Hay un montón de cosas Que ellos pueden escoger Es cierto Que el ambiente Te lleva a otro lado Pero si tú tienes Una buena guía Dicho sea de paso Nosotros Tenemos un programa Un semillero científico Entonces aquellos padres Que piensen Que el futuro También es la ciencia Y es cierto Pues lleven a sus hijos Cada sábado De 9 a 11 Y de 11 a 1 A sus niños Para que aprendan A hacer experimentos La información está En cienciaperu.org Cienciaperu.org O sea Tenemos casos dramáticos Por ejemplo En los exámenes En las escuelas De ingeniería Como vino el desarrollo De las pequeñas calculadoras Ah también Que permitieran las calculadoras En los exámenes No ahora viene Ahora es peor todavía Con los celulares Era la reglita Pero que pasa Con los celulares Los muchachos Se desviven Por los celulares Hablan como los celulares Lo único que leen En fin Y en lugar De que el sector Educación Encuentre Un medio Una manera De que ese poderoso De herramientas Esté a su servicio ¿Saben lo que hace? Lo prohíben La prohibición No prohibido El microcomputador Les cuento A propósito de eso ¿No? A mis alumnitos Les digo A ver Tomen su celular Aquellos que tienen internet Tienen internet Vean Vean La luna En cuarto menguante Y me la dibujan Y salen Los chicos Ahí te ponen Cuarto menguante Luna Y salen Pues las fotos Pero sale una luna 45 grados Otra vertical Pero por qué sale diferente Y poco a poco Descubren Que esa foto Se ha tomado De distintas ciudades Resulta que el ángulo De la luna Se ve dependiendo De qué latitud Te estás observando Eso no lo dice Pero si el chico Tiene una capacidad Analítica Si no la tiene En el trabajo Justamente ahí va Se desarrolla ¿Por qué creen Que es así? ¿Por qué diferente? Se ponen a pensar Recién Bueno amigos Creo que Nos están haciendo Señas Para terminar Nuestro programa Ha sido Un grato placer Muchas gracias Por la invitación Y Hemos hablado De la corrupción Bueno Todo el mundo Se preocupa por la corrupción A mí me gustaría Que la sociedad Se preocupe Igual o más Por la educación Y por la ciencia Yo tengo una propuesta Así Media subversiva Se dice que Hay hombres públicos ¿Qué cosa es un hombre público? Es aquel que Hace una función Pública De alto nivel Sobre todo Sí Político Sí Pues para Disminuir Estos grados De corrupción Que han llegado Hasta el escándalo Propongo Que se hace La prueba De una ley Según la cual Todos los hombres Y mujeres públicos Se les declare Comunicación Abierta Para que Nosotros sepamos De qué hablan Cuando están Hablando temas Que interesan Al Perú A los empleadores Que somos nosotros Los que pagamos Los impuestos Queremos saber De qué hablan Nuestros Empleados públicos Bueno Tú sabes Que en estos últimos Años En el Perú Y eso tiene que ver Con la corrupción Actual Todo eso se negociaba Pues en los cuartos De los hoteles En los chifas En los clubes sociales En la casa De los políticos Los presidentes No quieren vivir En el palacio Porque ahí tienen Controlado todo Prefieren vivir En su casa Y por ahí Entran más Las camionetas Con lunas negras Que uno no sabe Pero menos mal Ahora que hay cámaras Por todos lados También Bueno Felizmente Que los corruptos Viejos Los corruptos Viejos No saben Que con las nuevas Tecnologías Los van a pescar Pero van a aprender Más rápido Los nuevos corruptos Bueno amigos Antes que nos saquen De la radio Por estar hablando Cosas complicadas Hasta un próximo Encuentro Con la ciencia Amigos Gracias doctor Gracias amigos Ustedes que nos han Escuchado en eco Sobre todo Los muchachos De Radio Chincha En 105.1 FM Y pronto estaremos En Huacho Chimbote Y Salpo Y Salpo Mi pueblo Allá en Motuz Chao Nos vemos Adiós